La prestigiada marca de artículos escolares, Exenta, tiene el honor de presentarles El instrumento auxiliar más efectivo para mejorar tu vida escolar El Superacordeón Jovita Jiménez, estudiante universitaria Es lo mejor, ningún maestro me lo ha cachado Véalo deslizarse ágilmente en medio de las hojas Anastasia Cruz, Escuela Secundaria Federal Número 25 Es increíble, un acordeón que camina Su exclusivo sistema de radar detecta al maestro en el momento en que se acerca Sistema de autodestrucción que responde a la voz de 1616, muchachitos a correr Viene en diferentes colores que hacen juego con el uniforme para camuflajearse más fácilmente Cuando se esconden mis piernas me hace una de cosquillas que... ¡ay! Se adapta a cualquier salón No usa baterías Es amigable No raja Es cachorrón Es coqueto Ya, espérate Es mañosón ¿Ya? O sea, son un poco de cuerda, le puedo aventar todos los finales Es el súper acordeón Una vez a perder mi espiral pero quedó libre en cuestión de segundos Una exclusiva de la Escuelita de Radioactivo 98 y medio